15 primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna Más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Quinceañera Mi ángel, mi ángel vuela, vuela Mi ángel vuela, vuela Hoy estoy aquí para ti Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Y en sus oídos la primavera Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Hoy estoy aquí para ti Hoy estoy aquí para ti Y en sus oídos la primavera Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito No te necesito Pues fíjate que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás Es que siempre serás el amor de mi vida Y esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate en que sí Al pie de un verde pinito Me puse a llorar por ti A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias Y pronto me fui a bailar Para que no creas que sus amores A mí me han de dominar Para que no creas que sus amores A mí me han de dominar Y arriba San Luis con los íntimos Uno que a verle Entre a tu huerto y corte Una flor color café Tengo amores Tengo amores y mejores No orgullosas como usted Tengo amores y mejores No orgullosas como usted Yo ya me voy de este rancho Porque yo no soy de aquí Música Mis amores son de lejos Soy de San Luis Potosín Mis amores son de lejos Soy de San Luis Potosín Música 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 Música